A esta hora llega Candela Viva, un área de temperatura extrema, Candela Viva, punzante, dinámica y objetiva. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo y pano se acerca a la Candela. Buenos días. Enrique Camargo Plata. Nueve millón de Candela Viva, hoy es miércoles 31 de marzo de 2021, miércoles santo. Lo primero sea darle gracias a nuestro Dios, a nuestro Ser Supremo Jesucristo por estar aquí nuevamente con ustedes a través del sistema Cardenal 1050M, CNC, Noticias y sus redes sociales, Canal 21 de Mariangola, sus redes sociales, Canal 14 de Codazzi, redes sociales, Canal 4 de Becerril, Canal 4 de Las Aguas de Ibirico, Canal 4 de La Loma de Calenturas, lo mismo en La Loma de Calenturas, municipio del Paso, Manantial de Vida, Macondo Radio Digital en Valledupar, Radio Valledupar Digital en Valledupar. Don J, buenos días. Buen día Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes, gracias por compartir con todos nosotros precisamente todas las informaciones. Le tengo datos importantes para la manera de contenidos que vamos a tratar aquí en Candela Viva. Delincuentes fuertemente armados amarraron al exgerente de Endupar Armando Cuello y robaron su camioneta de su finca en cercanías a San Juan del Cesar. Contra Loría le ponen la lupa al Colegio Señora del Carmen de Chimichagua, hoy convertida en una obra inconclusa. El COVID-19 está en el aire, la ventilación y los medidores de dióxido de carbono son las nuevas claves para no contagiarse. Declaración de alerta naranja hospitalaria para el departamento de La Guajira a raíz del aumento de casos de COVID-19 y aumento en camas UCI. Cárcel para un hombre que presuntamente transportaba 110.000 dosis de marihuana en Valledupar. Judicializan a tres integrantes de los surtidores dedicados al microtráfico en Codasi y Valledupar con ocupación del 53% de camas UCI, COVID. Hoy, nuevas medidas por parte de la Administración Municipal. Don Enrique. 6.33 minutos, 6.33 minutos. Esta es Candela Viva. Valledupar tendrá toque de queda a partir de las 10 de la noche por aumentos de ocupación camas UCI. Mucha atención que hoy en San José de Oriente, municipio de La Paz, sepultarán a los dos campesinos muertos y torturados en Sabana Rubia a manos de aborígenes venezolanos. Hijo de Jorge Oñate lanzó video musical en honor a los seguidores de su señor padre hoy día de su natalicio 72. A Valledupar llegan pacientes COVID provenientes de la Guajira y el Magdalena. A las 9 de la mañana de hoy será la rendición de cuentas de la Cámara de Comercio de Valledupar. 6.34 minutos. Una pequeña pausa y ya venimos con la información que ante la ocupación de las camas UCI, que ya está en el 53%, se cree que a esta hora esté llegando al 54%, el alcalde de Valledupar, el Medio Castro, tomará medidas urgentes. El decreto debe estar listo a las 10 de la mañana, de acuerdo a lo que nos han dicho fuentes informativas. Candela Viva, a todos los premios. La Candela, 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 Candela. La Candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp. 318-270-4835. O visítanos en la Carrera 11 con Calle 11, esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los premios. La Candela, Candela. 6.35 minutos, 6.35 minutos. Tiene usted información rápido, JJ. Enrique, mire, hace pocos minutos se acaba de pronunciar la Fiscalía General de la Nación. Vive un calvario totalmente el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y candidato a la presidencia de la República. La Fiscalía le va a imputar a cargos por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda del 2013 entre el Departamento de Antioquia y el Banco Corpa Banca. Son 77 millones de dólares, Enrique. Muchas gracias. 6.36 minutos. Mucha atención que a raíz de la ocupación Camas UCI en Valledupar, que hace cinco días era del 42%, ayer era del 53%, el alcalde Melo Castro tomará en las próximas horas medidas restrictivas. Candela Viva puede anunciar que el toque de queda iniciará a las 10 de la noche. Cuidado, y lo bajan como en Antioquia, Barranquilla. En Antioquia inicia a las 5 de la tarde, Barranquilla a las 6 de la tarde, lo mismo que en Santa Marta. Se están analizando los comportamientos de la ciudadanía. Además, hay que indicar que a Valledupar están llegando pacientes COVID de la Guajira y del Magdalena. Pero que sea un experto, el doctor Joaquín Maestre, quien es el presidente del Colegio Médico de Valledupar y el Cesar, que nos explique si son buenas estas medidas de toque de queda, cerrar sitios turísticos, como se pretende en Valledupar. Doctor Joaquín, buenos días. Buenos días, Enrique, y a todos los oyentes de Candela Viva. Sí, Enrique, como tú has expresado, ya tenemos un ascenso. Ya tenemos, además de los ascensos que se están presentando acá de casos COVID en el departamento del Cesar, ya tenemos unos ejemplos de Barranquillas, que tiene una, para ellos es una segunda ola, ya en Bogotá está arrancando la tercera ola, y nosotros tenemos que tener todas las precauciones, porque si vemos históricamente cómo se comportó el COVID, el año anterior tenemos en cuenta de que primero fue Santa Marta, después fue Barranquillas, y después llegó el departamento del Cesar. Entonces, todas las medidas que se puedan poner en contexto y colocarlas en estos momentos por el señor alcalde y por todo, no solamente de Valledupar, sino de todo el departamento del Cesar, son bienvenidas porque tenemos que recordar que primero está la vida de las personas que cualquier otra situación especial, y eso es lo que nosotros tenemos que mirar a ver si tenemos menos pacientes fallecidos en este momento que el año pasado cuando nos llegó la primera ola. Doctor Joaquín, se pasa del, en pocos días, en dos días, se pasa del 42% al 53% de ocupación en la ciudad de Valledupar. ¿Quiere decir que de pronto han llegado otros pacientes de algunas capitales de la costa a Valledupar, o son casos, digamos, que autótonos del departamento? No, estos son casos de acá del departamento del Cesar, de nuestra ciudad Valledupar. Siempre está claro que hemos tenido pacientes del sur de la Guajira, pero esos no son determinantes, son casos nuestros que, y sabemos, esta segunda ola es más agresiva que la primera. Eso es lo que nos ha demostrado en Barranquilla, en Medellín y en Bogotá. Entonces, tenemos que considerar que esto es acá en Valledupar, que ya tenemos la realidad acá, y que tenemos que tratar de tomar todas las medidas para que esta segunda ola no nos vaya a dar tan fuerte como nos dio la primera. Doctor Joaquín Maestre, ¿qué tanto riesgo, teniendo en cuenta que nosotros somos zonas de frontera, tenemos una frontera amplia por la serranía del Perijá, y el ingreso de personas que vienen de Venezuela y de Brasil, que llegue una variante, una cepa distinta a la inicial del primer pico o primera ola al departamento del Cesar o Valledupar? Sí, lo más sano, Enrique, es que nosotros consideremos que ya la tenemos, porque es muy difícil determinar en estos momentos que si la tenemos o no la tenemos, pero sí tenemos que pensar que la tenemos y el aumento vertiginoso que se está dando no lo va a entender así. Entonces, tenemos que comenzar a pensar que ya tenemos esa cepa brasilera, que es la que está azotando Santa Marta y Barranquilla, y no sabemos todavía si tenemos la cepa esta de Londres, Inglaterra, que también una cepa agresiva. Acuérdense que si ustedes se colocan a analizar las ciudades que arrancaron más fuerte en esta segunda ola, son las zonas donde más intercambio internacional tienen, Santa Marta, Barranquilla, Bogotá y Medellín. Entonces, lo que tenemos que estar pensando es que ya la tenemos acá en Colombia y acá en el departamento del Cesar, y de ahí de Bogotá, de Barranquilla y de Santa Marta es que se dispersa hacia los diferentes departamentos de Colombia por el intercambio que hay, que sabe que ya no hay restricciones de vuelo ni nada de eso, y lo que tenemos que, la realidad, lo que nos está planteando es que ya nosotros tenemos que tener esa cepa acá en el departamento del Cesar. Eso es como un análisis que debe hacerse en nosotros y que tenemos que tratar es de comportarnos como si ya la tuviéramos, porque el aumento de la genosis que hemos tenido prácticamente en dos días, así nos lo están demostrando. Finalmente, doctor Joaquín, tenemos de presente por información del Laboratorio de Salud Pública que muy pocos nos estamos practicando la prueba COVID, que solamente se la están haciendo cuando se sienten los malestares propios de la pandemia, lo que quiere decir que hay su registro. Lo que estamos mostrando debe ser mayor el número de contagios en el departamento y Valledupar. Sí, así es. Ya las personas se han relajado mucho con respecto a la prueba COVID. Anteriormente todo el mundo pedía que le hicieran la prueba COVID y con cualquier situación que se les presentaba ahí donde se las hacía. Y ahora no. Y ahora prácticamente tienen que estar buscando a las personas para que se hagan la prueba COVID. Por eso en estos momentos lo que más nos va a ayudar son las restricciones que podamos tener en el departamento, las medidas que podamos tomar permanentemente. Yo no quisiera dejar el mensaje que solamente por Semana Santa, sino que después de Semana Santa nosotros continuamos con unas restricciones para tratar de evitar esa situación tan grande, desagradable, de llegar al 80% y al 90% de las ocupaciones en cama. Porque hay otra situación especial, Enrique, es que nosotros no tenemos el número de intensivistas para cubrir todas esas cantidades de camas. Porque usted dice, no, aquí hay un 53% de camas, hay un 90%, hay un 100% de camas. Y la situación no es esa. La situación es que nosotros tenemos un número limitado de intensivistas y esos intensivistas ya llevan un año de estar en esa situación de trasnochos, de trabajo permanente, de efecto psicológico muy fuerte de estar entregándole a familiares personas fallecidas y eso tiene también un cansancio. Y agregándole que nosotros hay especialistas intensivistas que están manejando 20 pacientes en una unidad de cuidado intensivo cuando la norma, por estudios, dicen que deben de ser 8. O sea que la clínica que menos tiene aquí, que mejor tiene una relación, está manejando 14 camas de UCI por intensivistas. Esa es una situación que primero deteriora, o sea, solamente un cansancio al médico y esa situación es la que de pronto la ciudadanía no conoce. Entonces, debemos tratar de evitar ni siquiera de que eso llegue al 90% para que tengan una buena atención los pacientes. Doctor Joaquín Maestre, muchas gracias por atender este llamado de Candela Viva. Le deseamos un buen día. Bueno, muchas gracias. Como decía el narrador de fútbol, tú quédate ahí. 6.45 minutos, 6.45 minutos, una pequeña pausa y ya volvemos con una nota que tiene que ver con el natalicio del jilguero de América, Jorge Oñate. Hoy estaría cumpliendo, Jorge Oñate, 72 años de nacido. Con Fasesar IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad en una infraestructura cómoda y moderna en servicios de Medicina General, Medicina Laboral, Odontología, Pediatría, Ginecología, Enfermería, Fonoaudiología y Laboratorio Clínico, entre otros. Con Fasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Con Fasesar IPS, juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilado Súper Subsidio. La Candela El municipio de Pueblo Bello, siempre escuchamos Candela Viva. Candela Viva, a todos los brinde. La Candela Nosotros en la Serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM1050. La Candela ¿Qué tal en Valencia de Jesús? Seguimos el Sistema Cardenal en Facebook Live, YouTube y CNC con Enrique Camargo Plata y JJ a full sintonía. La Candela Candela Viva, a todos los brinde. Son las 6 de la mañana, 45 minutos, reporte de sintonía a esta hora de la mañana. De Palmira, Isabel Gutiérrez en el municipio de La Paz, María Cecilia Daza Mendoza, Luis Camilo Morales, Alicia María Cantillo Camaño, Eglennis María Mercado, Tatiana Córdoba Uliana, Blanca Castillo, Tatiana Vega Mojica, lo mismo que Blanca Castillo, Yare Arias, que todo el tiempo acompañándonos. María Patricia Saltarén, Trinidad Mendoza, Blanca Castillo, Álex Torres, César Escobar en los 450 años, Carlos Perpiñán, Edwin Pérez Urrego, también está con nosotros David Alfonso Guzmán en el municipio de Becerril, Freddy Humberto Alzate en la Loma de Calenturas, también está Arnaldo Aguancha Vega y Carlos Villamil Montero en el barrio Divino Niño. No olvide usted del médico ginecólogo Julio, Julio Peralta, siempre ahí en Candela Viva. Doctor Julio César Vargas, médico otorrino, también en sintonía. Sí señor, nuestro otorrino, 6, 48 minutos, don JJ, hoy, 31 de marzo, estaría cumpliendo 72 años, el jilguero de América, Jorge Oñate, en un puebleto cerquita del valle. Mire, hay puntos de coincidencia del destino y que deben estar escritos en alguna parte y es el caso del cantante Jorge Oñate que falleció hace aproximadamente un mes. Hoy estaría cumpliendo, como lo dijimos, 72 años de nacido, nació un 31 de marzo de 1949, pero casualidad o no, uno de sus hijos, Jorge Antonio Oñate Dangón, nació también un 31 de marzo. Pero fíjese en esto y escuchen ustedes, presten atención, nació en 1994, la misma fecha por invertida. Jorge Oñate, el jilguero de 1949 y este joven, 1994, la misma fecha por invertida. A ver una y otra vez el video que nos enviaron, que vimos, le veo a Jorge Antonio la fuerza, la motivación, el mandato divino para seguir los pasos del jilguero de América. Ojalá se dé, ojalá se dé. Y lo tenemos en línea. Jorge Antonio, buenos días. Sabemos del pesar que lo embarga aún a usted, a todos los hijos de Oñate, a los seguidores, sus familiares. Pero usted lanzó un video que se está viendo, no sé cómo le dicen, desprendido, sencillo, no tengo el término exacto, pero ha gustado su voz y era comentario ayer en las tertulias vallenatas de toda la región y el país. Buenos días y por qué este video. Jorge, buenos días. Muy buenos días, Kike, para todo el excelente equipo de trabajo de este programa y esta emisora tan prestigiosa. A todos los oyentes que en este momento están con nosotros, que Dios los bendiga y les regale un feliz inicio de Semana Santa. Bueno, Kike, uno a veces no se imagina la dimensión del alcance de las acciones que uno hace. Yo ese homenaje lo hice como agradecimiento a todos esos seguidores que nos han estado acompañando durante este difícil momento de la partida de mi padre desde su enfermedad. Y resulta que, bueno, yo publiqué unas cosas y el video cayó en gracia, llegó a todos lados. Yo no me imaginé en ningún momento, porque es que si tú detallas bien eso, es algo muy sencillo. O sea, no tiene casi instrumentación, yo le, no, no, o sea, es que no lo hiciéramos así con mucho respeto, respetando la versión que hizo mi papá de eso. Yo en ningún momento quise competir ni salir a compararme con él, porque sé que él es el más grande cantante en mi corazón. Yo a mi papá no lo comparo con ninguno y bueno, mira por dónde va ese pequeño gesto. Quique, bueno, tú me imagino que ya has visto miles de procesos comenzar. En la música vallenata, sin querer queriendo, digamos, que me metí en el cuento. Y bueno, yo pienso que ahora viene una etapa más de preparación. Hay que aprovechar también que todavía estamos en pandemia y la gente tiene que seguirse cuidando, tenemos que seguir guardando el distanciamiento social para prepararme con profesores de técnica vocal, de entrenamiento vocal para educar la voz. Porque tú sabes que hoy en día no salen cantantes como Jorge Eñate, como Poncho Zuleta, como Dios Medes Díaz. Hoy en día eso toca estudiarlo y ser un profesional también del canto. Entonces, si es la voluntad de Dios y si a la gente le gusta, sería muy irresponsable de mi parte no responderles. Sí, en el evento Vallenatos y Frontera, que se realizó aquí en la ciudad de Vallupar, lo vimos a usted participando. ¿Cómo nació la idea precisamente para que usted llegara a este evento y a la vez representara a su padre, Jorge Eñate? Bueno, lo que pasa es que hay muchas personas que han sido cercanas a mi proceso y saben que a mí me gusta la música. Que a mí, yo cuando salí a estudiar a la universidad, la primera obtención fue de la música. Y digamos que yo, sí, estoy comenzando, pero siempre me ha gustado. Bueno, entonces, cuando yo cantaba en algún cumpleaños, en alguna reunión familiar o entre amigos, a las personas les gustaba. Y bueno, me escucharon, me hicieron la invitación y pues yo, a mí me ha sido más de feliz de representar el nombre de mi padre. Jorge Antonio, muchas gracias por atender este llamado de Candela Viva. Aquí nos escuchan y nos ven. Que tenga triunfos, Jorge Antonio. Y yo estoy seguro que este es un mandato divino para seguir los pasos de su padre. Muchas gracias. Déjenme decirles, JJ y amigos... Déjenme decirles, JJ y amigos oyentes, Jorge Eñate tiene otros hijos. Yo, mire, he estado muy de cerca a José Jorge Eñate Canales, que ha cantado, que ha grabado. Muy buen cantante, muy buen cantante. Estuvo incursionando en Bogotá, donde lo llamaban bastante. Y también el otro hijo de Jorge Eñate, que es Jorge Eñate Zuleta. También canta, pero en particular me gusta José Jorge Eñate Canales y este joven, ojo, canta bien. Ayer estábamos analizando con unos amigos que no es que se la saben todas de vallenato, pero conceptuaron que tiene buen timbre y tiene buen estilo. Escuchemos, Duan. Este, vamos a cuadrar ahí ese video para que escuchemos y veamos a Jorge Antonio Oñate Dangón. Este joven tiene 25, 26 años, nació en el 94. Tiene 26 años para que evalúen la calidad. Y también ayer, también ayer, Don Jota se inauguró un mural. Nació con mi poesía. 6.56 minutos y como lo dije, mire JJ, un hermoso mural en la carrera cuarta con calle 11. Titulado Nació mi poesía. Esto lo hizo el colectivo Pata Pinta. Yo dije ayer Pata Pelá. Es Pata Pinta. Unos jóvenes de varias universidades y alusivo a la historia vallenata. Esta es una canción del médico vallenato Fernando Dangón Castro. Vive en Estados Unidos, Houston. Un buen compositor, canta bien, buen acordeonero, pero se dedicó a la medicina. Ejerce en los Estados Unidos. Y todo un honor para este vallenato como es Fernando Dangón Castro. Fernando Dangón Castro, hijo del exgobernador Jorge Dangón. 6.57 minutos. Hacemos una pausa y ya volvemos. Candela Viva a todos los premios. La Candela. La Candela. La Candela. La Candela. Hola, habla John Hinojosa. Karina Córdoba. Y Júri. Desde aquí, desde Atlanta, yo les escuchamos La Candela Viva con Quique Camargo. Hola, mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza. Soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, es una muy buena programación, pasan un rato agradable, escuchan un buen contenido. Y les envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxitos, papá. ¡P'alante! ¡Candela, Candela, Candela! ¡La Candela! Muy buenos días. Mi nombre es Gregoria Rosado. Desde Loma de Calenturas, en el barrio Álamos del Norte, yo escucho Candela Viva, por la emisora Manantial de Vida, la emisora de Dios. ¡Candela Viva! El programa número uno con el periodista Enrique Camargo Plata. ¡Candela Viva! Candela Viva, a todos los premios. ¡La Candela, 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 Candela! ¡La Candela! Yo me informo todos los días por Candela Viva, con Enrique Camargo, desde Valledupar, Uber Rodríguez. ¡La Candela, 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 Candela! ¡La Candela! Desde acá, de la vereda El Piñal, Guajira y Manaure Cesar, porque estoy en límite de los dos corregimientos. Seis de la mañana, cincuenta y ocho minutos, avanzamos en Candela Viva, reportamos sintonía inmensa a esta hora de la mañana, de Marielena Jiménez, de Yamile Pitre, de Luis Alcides Cujia, de Jorge Cantillo, en el municipio de La Paz, de David Pineda Rincón, de Auri Romero, Maybel Guillén Aura Osorio, Yerlis Jaramillo, también de Harold José Cote Solano, de Guillo Martínez, de Eimer Fernando Martínez, de José Bauten Chimichagua, de Galvis Cotes, también está Álvaro Leonardo Vallejo, en Medellín, gracias por preferirnos, Marcos Quintero Castro, James Joana, lo mismo que Belquis Barros, Mario Contreras Garay, en el municipio de La Gloria, Arquímedes de La Hoz, municipio de La Paz, Yasmí Almanza, en La Sierra, también se encuentra Emil Hudson, desde el municipio de, no, este está en Panamá, gracias por preferirnos, desde Valle Dupar, y también se encuentra Giovanni Charri, a todos ellos, muchas bendiciones, y aquí también tenemos el reporte de José Enrique Díaz, desde San Juan de Puerto Rico, Enrique, San Juan de Puerto Rico. Mire, Aura, usted mencionó Aura, y Trino Ariza, Trino Ariza ha sido el peluquero durante toda la vida de este servidor, oye, Trino Ariza, ahí nos ve, se ríe, y cada tres días está puliéndonos, pues dice, porque después me van a criticar que salió usted con el corte mal hecho. Siete de la mañana, un minuto, oiga, clamor popular, ¿cuándo va a tener aguas blancas? Aguas blancas, ¡agua! Ahí ni cuando llueve. Nos enviaron un video de aguas blancas, por favor, yo no sé cómo se bañan, yo no sé cómo beben agua, ahí hay uno que otro pozo, un aljibe, pero no da basto, tienen que llevar agua de Valledupar. Ahí escuchemos, veamos el video que se está, ahí tenemos el video de una señora que pide, por favor, al alcalde a Endupar, ojo que Endupar, yo no sé cómo crearon esta cosa de Endupar, pero el, la empresa debe ser para el municipio y no el casco urbano debe ir para, ah, los de los corregimientos no valen, pero para votar sí, para en Pobla, presten atención a aguas blancas. Miren el clamor popular JJ y amigos oyentes, ¿tiene o no tiene razón esta señora? El agua, señor, miren, el agua está bombada, aquí la tenemos que jartar, la pifona, la pifona, la pifona, la pifona, venga, miren la pifona, vea, si yo lo quiero, le doy una infección con esta agua, esta agua está bombada, aquí la tenemos que jartar, miren cómo está la gente, vea, pasando trabajo con el agua, hombre, cómo es posible que no se acuerdan de nosotros, agua blanquero, jamás se acuerdan de los blanqueros cuando vienen a buscar el bendito voto, ahí sí, gracias. 7, 3 minutos, ¿qué podemos decir, Jota? El problema del agua, Enrique, no, en Dupar tienen que reacomodar sus funciones, porque es que no está cubriendo, nunca lo ha hecho, a los corregimientos, sin embargo, se le da la mano a los corregimientos cuando se necesita, cuando hay una emergencia, pero lo que usted dice, porque es que es una empresa de todos los vallenatos y los corregimientos hacen parte de Valle Dupar. Este, y tanto río, ahí está el río El Diluvio, oiga, y eso me da, y recuerdo una problemática, el caserío de Camperucho también tiene que estar sin agua, ahí se robaron, se robaron una plata y nada pasó, no hubo condena, no hubo nada, le echaron la culpa a un incendio, pusieron unas mangueras y se quemaron las mangueras y la gente de Camperucho, Cayetano, Cayetano, rompete el cuero, se quedaron callados. Porque resulta, Enrique, que cuando inician las obras, le dan una mordida a los famosos líderes y después se quedan callados. Mientras están en la obra, contratando, allí ganando plata y la comunidad recibe tres o cuatro beneficios, entonces ahí se quedan callados, pero le dan la plata, no importa si la obra quedó torcida, si quedó mala, si quedó inconclusa, pero mientras ellos están ganando plata, están en silencio total. ¿Y la Contraloría qué? No, compadre, la Contraloría está de papel aquí. Es que esos eran recursos de la nación y tenía que ser la gerencia general de la Contraloría, pero nada pasó, nada pasó, nada pasó, nada pasó. Yo tengo un informe de casi los veinticuomo está la plata, las inversiones que se han hecho. Hay pueblos que tienen sepultados, digamos así, tres mangueras para que llegue agua. O sea que tres alcaldes invirtieron plata y no llega agua por ninguna. Tutti frutti de microbios es lo que llega. Oiga, siete, cinco minutos, una pausa y ya volvemos. Mire que al hermano del presidente de Honduras por narcotráfico va a pasar toda su vida preso. Y el otro se pegó un tiro en Perú. Y aquí no pasa absolutamente nada. Ni un rasoño. No, señor. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos otra. Candela Viva. A todos los pringos. La Candela. ¡Candela, Candela, Candela, Candela! La Candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp. 318-270-4835. O visítanos en la Carrera 11 con Calle 11 Esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva. A todos los pringos. La Candela, 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 Candela. La Candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La Candela, 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 Candela. La Candela. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Vamos con una nota agradable, Enrique. Valledupar es un municipio donde se están practicando todas las disciplinas. Mire qué hermoso. Un niño, Santiago Pérez, vallenato, se ha dedicado al cartismo. Es cartista. Desde hace ya algún tiempo ha venido en la práctica de esta bella disciplina. Santiago, buen día. Bienvenido a Candela Viva. Buenos días. Santiago, ¿cuántos años tienes? Tengo 8 años. Tienes 8 años. ¿Y cómo nació? 8 años y medio. Sí. ¿Y cómo nació la idea de la práctica del cartismo? Yo desde que era pequeño a mí me gustaba la velocidad y pues yo un día estaba sentado en el sofá con mi papá y mi papá me dijo que sí quería asistir a una escuela de cart. Sí, usted sabe que el karting es una modalidad que se preocupa por la formación de futuros pilotos. ¿Usted quiere ser piloto? Sí, quiero ser piloto en Fórmula 1. Bueno, y cuéntanos tu experiencia. Aquí en Colombia, ¿cómo te ha ido? ¿En qué otras ciudades estás practicando esta disciplina? Pues no he practicado, si no me equivoco no he practicado en ninguna otra ciudad, pero sí me ha ido bien estas dos últimas válidas. ¿Y dónde se está practicando este deporte aquí en Valledupar? Cuéntanos un poco acerca de estos proyectos. Yo cuando no practicaba, yo iba a un centro comercial aquí en Valledupar y allá corrí a cartes. Cuéntame una cosa, ¿en qué piloto te has enfocado para la práctica de este deporte? Enfocado en Jacobo Vega y en Tomás Rincón, que son mis dos mayores rivales. Ah, y también Luciano. Sí, ¿es un deporte costoso el karting? ¿Es costoso? Es costoso, muy costoso. Muy costoso. ¿Y qué le dices entonces a los niños que tienen tu edad y que están entusiasmados de continuar también de pronto con el kartismo? Pues que si tienen sueños, pues que si alguien les dice que no pueden hacerlo, ignórenlo y sigan adelante. Sin abandonar los estudios, claro está, ¿no? Bueno, sí, también eso sí es verdad. Entonces, nos agrada muchísimo tu visita, vamos a estar pendientes cuando tengas la oportunidad de llegar a otra ciudad a la práctica de este deporte tan hermoso. Enrique, ¿te tiene algún interrogante? No, maravillado con este niño. Todos los deportes se dan en Valledupar, Enrique. Y la expresión que tiene, magnífica don JJ, ocho años y medio, y tiene futuro, tiene futuro. Ahí estamos viendo las imágenes que nos ha entregado la familia y estaremos entonces pendientes de toda esta actividad. Santiago, ¿cómo le van a decir a usted ya cuando esté próximo a ser un piloto profesional, el Santi? Los, 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 les voy a mandar saludos y los voy a, a seguir representando. Bueno, gracias por, eh, tener siempre el nombre de Valledupar en alto. De nada. Siete, diez minutos, siete, diez minutos, esta es Candela Viva. Don J, Hermes Ochoa en Aguas Blanca, en la casa de Campo Solteroski. Ojo, esta, ojo. Solteroski, Solteroski. Vamos para esta cámara, nos poncha la cámara que tenemos al frente. Hermes Ochoa en Aguas Blanca, en casa de Campo Solteroski. Y dice, este es un problema con el agua, Enrique. Y también en el conjunto residencial, Los Cordijos. Este es un saludo con el corazón, la señora Mary Lagos de Araujo. Tiene que tener el televisor o si no, el celular ahí. No, señor, yo escucho y veo. Muchas gracias, señora Mary Lagos de Araujo, por estar pendiente de Candela Viva y todo el seguimiento durante 30 años de ejercicio. Siete, once minutos. Vamos a hacer una pausa y vamos con política. La gente nos reclama política, que ya no la hicimos. Y, bueno, pues teníamos falla con el internet. Estamos bien hoy, ¿no? Hay gente de esfuerzo que hacen los ingenieros Duan y Lenín Marmolejo para estar con todos ustedes. Vamos corrigiendo y vamos creciendo. Una pausa y ya regresamos. Candela Viva. A todos los pringos. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp. Tres dieciocho, dos setenta, cuarenta y ocho treinta y cinco. O visítanos en la carrera once con calle once esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Enrique Camargo Plata. Punzante. Esto sí que tiene candela. Don Jota, siete de la mañana, once minutos. Iniciamos con toda la información política. Enrique, esto está caliente. Yo no sé, pero la fiscalía bien tempranito, a las seis y veinticinco de la mañana. Para que la gente tenga su semana de pasión, muerte y no resurrección con esto de la fiscalía. Le resulta, Enrique, que imputará cargos al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda. Esto fue el 5 de diciembre del 2013 entre el departamento de Antioquia y el banco Corpa Banca. Fajardo, además de jefe de la administración departamental, fue el ordenador del gasto. Firmó el contrato y el pagaré que garantizaba este empréstito. Dicho contrato impidió y de inmediato implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar la sustitución de deudas con otros bancos. Dice la fiscalía en este informe que los análisis técnicos, financieros y jurídicos evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera. No les gustó la plata colombiana, no les gustaba la plata colombiana, sino la extranjera. Aquí tengo el boletín de prensa ya, información de prensa por parte de la fiscalía para que no vayan a pensar de que estamos nosotros aquí a 31 de marzo. Es decir, que el jefe de prensa se levantó a las 4 de la mañana para tener el boletín listo, Enrique. Estaba listo. Simplemente usted a las 6.25 lo publica, señor. Señor, 7.14 minutos. Ayer fui de relámpago con unos amigos a Pueblo Bello. Un clima espléndido, buen panorama, la gente tranquila, ya no tienen temor del COVID. Pero lo que sí está en Pueblo Bello, las apuestas listas. Y solo esperan a supergiros, ojo, solo esperan a supergiros para que la apuesta sea legal. El 6 de abril, el 6 de abril, después de Semana Santa, el Tribunal Administrativo del Cesar llevará a cabo la audiencia con el fin de dar apertura a las cajas que contienen las tarjetas electorales de la Alcaldía de Pueblo Bello. La audiencia se cumplirá dentro del proceso de nulidad electoral contra el alcalde Danilo Duque Barón, DD, promovido por Marcela Patricia Vargas Aguilar. La vista pública se realizará a las 9 de la mañana para practicar las pruebas periciales decretadas dentro del proceso a las tarjetas electorales o gesto de revisión. Y están las apuestas. Y hay candidatos, hay candidatos. Vuelve el indígena español. El señor... Ya le voy a dar el dato. Y también está Ascanio Guerra. Debe ser la oportunidad para Ascanio Guerra. Bueno, hay que gane quien quiera. Y además me contaron, eso fue un ratico nomás que tuve allí, pero es verdad, pena. Nos bajamos a tomar agüencia. Mira, mira, otra. ¿Tienen lista la terna? La terna, los nombres. Dejé el papel. Los tres nombres para cuando suspendan, si se cae el alcalde, mandarle la terna al gobernador para que encargue. Ahí está todo listo. Pero en la terna hay uno que no la han consultado y la mamá inmediatamente dijo ¿Por qué si nosotros somos antagonistas de Danilo Duque? ¿Qué nos saquen de esa terna? La primera terna no va. Esa la mandan a modificar. Ya el nombre lo tienen por allá, quieto. Y después lo encargan y vienen elecciones atípicas. Decaerse Danilo Duque. Pero las apuestas están ahí. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Lo cierto es que esto podía rayar con o penal. Estuve con... Y podrían ir presos. Si manipularon las tarjetones electorales, podrían ir a parar al ERE. Ellos todo el tiempo, la gente de Saúl Mindiola, Enrique. Saúl Mindiola, el indígena arhuaco, que ha denunciado fraude en el proceso electoral. Sí, señor. Eso es 6 de abril. Y esto va muy rápido. Muy rápido. Y tengo que... Lo que pasa es que los abogados que son penalistas y todo aquello de los electorales, están de vacaciones, están en las casacampos y apagaron los celulares porque están en retiros. Llamé a dos y buenos. Esos penalistas, bueno, llaman a abogados cafuches, abogados como yo, egresados del Rosita Dávila de Cuello. No. Mire, ayer decía, ojo que esto raya con los penal y la fiscalía... ¿Cómo se llama? Perdomo el fiscal. Francisco Barbosa. Ah, Francisco Barbosa. Francisco Barbosa, claro. No le perdona uno a ninguno. Ese tipo es carcelero. Él mismo carga las niqueladas ahí. Las niqueladas, a veces dicen... Por eso es que el bolso pesa y se lo da el asistente y el asistente se le ve así con el brazo caído. Eso no es esposa. Va a esposa para todo el mundo. Hubo un cargamento de esposos en Pueblo Bello. Otra, usted ha visto los murales de la Purrututú, que es el callejón de la Purrututú, los que somos de aquí y Cañahuatero sabemos el tema. Hay otra, el callejón de Pedro Antonio, también deben adornarlo, por la Cruz Roja, adornarlo. y ese hermoso mural de la carrera cuarta con calle 11. Yo no sé si soy caído del zarzo, pero ayer me hicieron caer en la cuenta que hay un pequeño roce entre el señor del área metropolitana, ¿cómo es que se llama? Andrés Arturo Fernández y la Casa de Agricultura Carlos Liñán. Carlos Liñán, que sí, buen muchacho. Bueno, porque la idea, la idea, la idea fue de Carlos Liñán y esto, ¿cómo sean aquellos pájaros que se roban los huevos del lindo abajeno? El curucutú, curucuchú. Entonces, ha salido a sacar pecho los cañahuateros, la gente de ahí, de ese sector, que vieron nacer a Carlos Liñán, que es de ahí, más atlantico, de donde era Telecom. Usted sabe, donde su abuela, le han dicho, ey, esa fue idea de Carlos Liñán, eso no fue idea de otra persona, eso es Carlos Liñán, pero bueno, es la misma administración, lo bueno es que bonitos sí están quedando. ¿Tiene información política, don JJ, o sigo yo? Siga, por favor. Oiga, a las tres y pico vi un trino de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de la república, Trinó, José Luis Barceló, habría ayudado a salir del país a las esposas de Juan Guillermo Monsalve, Juan Guillermo Monsalve es el testigo estrella, en contra de Uribe, ella se llama Deyanira Romero, pero, hubo una declaración ante la fiscalía el 8 de febrero, y el abogado Héctor Romero, prendió el ventilador, dijo lo que tenía, porque es que le están poniendo las esposas a la gente, que quien defendió en un principio a Monsalve, le reveló que la señora Deyanira, su primer esposo, era un miembro de las FARC, y que lo defendió por homicidio, entonces, ahí le están buscando el cotejo, y que Barceló tenía comunicación con la señora Deyanira, y eso está en semana, constante, y le ayudó a salir del país, ¿Tiene más o me hueco más? Ahí, Enrique, una polémica en el país, porque resulta que 15 senadores se fueron para el exterior, no les importó el COVID, se fueron para México, están sabrosos allí, y resulta que no hay ningún congreso político allá, se lo han podido justificar, no hay congreso político, no hay absolutamente nada. ¿Dónde están? ¿En Cancún? No, en Cancún, lo que hay es COVID, y están sabrosos, y eso que dicen ser justos y libres, ¿oyó? La mayoría son de este partido, oiga, este, Jota, le voy a cerrar, los políticos dicen que no, y si, Tomás Uribe dice que no será candidato ni a la vicepresidencia, ni a la presidencia, ni al senado, pero propone reducir el congreso de la república, y la JET, ¿quiénes cree? Siete, veintidós, minutos, si tienes algo de política, diga, porque volvemos después de Semana Santa. vamos, sí señor, vamos a la pausa. Bueno, vamos a una pausa, y ayer escuchamos a la gente Cajacopi, como dice Carlos Cadena, otra banda criminal, esos son los verdaderos asesinos, la gente, la gente muriéndose, no le dan un pañal, tienen que hacer vuelta, y no le prestan atención a nadie, entonces tienen un dispensador donde le entregan los medicamentos a usted, ¿no? No, yo nunca he utilizado las GPS. A las personas, le estoy hablando en sentido figurado. Ajá, pero no es, sí, eso es, en unos dispensadores que... Los cambian de nombre cada tres meses. Y de sitio también. Y entonces le dicen que entreguen diez pastillos, grajeas, no sé, y le entregan siete, y las tres para el bolsillo. Ya volvemos con esta nota. Candela viva, a todos los pringos. La Candela, 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 La Candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp. 318-270-4835 O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Siete veintitrés minutos, siete veintitrés minutos. Un saludo para el mono Quintero Efraín. El mono Quintero tiene una canción hermosa en honor y memoria de Jorge Oñate, natalicio del Gilguero de América 72. Como le decía, hay un distribuidor de medicamentos que vacila a la gente, los engañan, los ponen, venga mañana, venga en la tarde, a pleno sol. como la caseta aquella de Barranquilla, ¿no? A pleno sol, en la ocho, a pleno sol. Miren las imágenes, la cantidad de gente allí, la cantidad y la gente molesta y ese sol de diez y media a la mañana, once y media de la mañana debe estar en treinta y ocho, cuarenta grados y la gente durmiéndose ahí en el alar de los de los pisos, los choladeros nos dan abasto, los vendedores de Guarap porque la gente sudando a chorro y dialogamos con varios de ellos para que usted escuche y vea y la Secretaría de Salud, muy bien, gracias, eres un adorno y la superintendencia no para bola, no le paran bola a ninguno, ahí tiene que, bueno, ahora se pueden crucificar, ¿no? Estamos en Semana Santa guindarse allí, crucificarse para que llame la intención, escuche y vea. Mi nombre es Cielo Rodríguez, mi mamá es afiliada a Cajacopi, es hipertensa y es diabética, llevo diez días tratando de apartar una cita con el internista para que le renueven las fórmulas para las medicinas de su hipertensión y diabetes, llevo diez días, he hecho a veces hasta 100, 200 llamadas en los horarios que corresponden, nunca contestan, ahora vine y como dije que los iba a denunciar con la superintendencia me apartaron la cita presencialmente por eso y siempre me ha tocado así, tiene un desprendimiento de retina y también la única forma que ellos mismos la apartan y lo llaman a uno es que uno ponga una queja por internet a la superintendencia y yo sé que por ahí es el medio pero no es el deber ser porque todo el mundo no tiene los medios ni tiene la capacidad para poner una queja por internet en la superintendencia o llamando, todo el mundo no lo sabe y si lo supiera todo el mundo hiciera avalanchas de quejas para que cerraran esa EPS que es la mala lo repite la EPS Cajacopi y EPS buenos días como es posible que todos los días viene uno para que le entreguen medicamentos pañales y nunca hay nada no respetan ni el tiempo ni la plata que uno se gasta y nada más es decir no hay no hay no es justo eso ¿a qué EPS está afiliado su pariente? mi mamá está afiliada a Cajacopi y siempre es el mismo cuento nunca hay nada y uno pierde tiempo pierde espacio pierde plata aquí no respetan nada desde las 7 de la mañana aquí y no le solucionan no le solucionan nada a uno de 7 a 10 y media van a ser las 11 con el sol bien templado y aquí no tienen respeto por la humanidad ¿cuántos años tiene su señora madre? mi mamá tiene 72 años es una persona menos válida sin una pierna tiene una esquemia y no respetan nada muy buenos días mi nombre es Luis Silva yo soy el secretario de la Aveduría Municipal en Salud de Valledupar en el día de hoy nos encontramos en Los Cris Pharma el nuevo dispensario de Cajacopi donde nos encontramos que nunca hay lo que uno viene a buscar pendientes de un mes pendientes de dos meses pendientes de 15 días y Cajacopi no hace nada para darle solución a los pacientes y a sus afiliados ¿qué dice la Secretaría de Salud o la Superintendencia de Salud que tiene una oficina en Valledupar? permanentemente hemos solicitado a la Secretaría de Salud intervenga en esta situación difícil que estamos viviendo con la GPS en Valledupar pero lamentablemente todo el proceso es paquidérmico no toman acciones correctivas no hacen el control y vigilancia sobre las EPS y los dispensarios no hay siquiera sensibilidad por los adultos mayores para la entrega de pañales y otros medicamentos para que puedan seguir subsistiendo viviendo en medio de esta pandemia es triste mire que una señora está por ahí que necesita unos pañales y folclóricamente la funcionaria de Logifarma le dice no los hay en el momento no han llegado ¿qué puede hacer esa señora o esa persona con ese adulto mayor? es una situación calamitosa la que estamos viviendo en Valledupar en el tema de salud ¿este dispensario cambia de nombre frecuentemente? hombre parece ser que sí anteriormente se llamaba Domédica me sorprendió la semana pasada que me acerqué y hoy es Logifarma los mismos funcionarios y la misma situación de siempre solamente cambia de nombre triste la historia y nadie los defiende algunos funcionarios los llevan a los cargos a ganar sueldos ya es hora que le vayan pidiendo la renuncia porque no dan pie con bola y entonces esto va en tres metros de los mandatarios y los mandatarios tienen que tener mano dura y que tienen que llegar a los puestos a trabajar a trabajar pero no a gozar sabroso ¿no? cobrando ocho o siete millones fuera de arandelas ¿sabe cómo se llama la canción del mono Quintero que iban a que está grabado la van a grabar la leyenda del cantor la voz de Ivo Luis Díaz el hijo de Leandro y toca Almes Granado el crédito de María Angola Don J vamos a despedir por hoy miércoles viene un puente largo cuídese mantenga la gente a distancia para que vea pese al confinamiento y a todas las restricciones yo quiero mostrarle un video cubano la gente de Cuba usted ve la pinta de los cubanos pese a todo lo que ellos están viviendo ahí hay una vacuna que ya está casi lista es la alegría pese a todo no pierda la alegría mire la vacuna se llama la soberana pero lo sabroso ver a los adultos mayores así como nosotros o como yo con espíritu alegre y echando su bailada ya casi no vemos a los adultos en fiestas por esto de la pandemia con esto nos despedimos por hoy volvemos la próxima semana el 5 o el 6 el 6 el 6 ojo con el 6 en Pueblo Bello están las apuestas para allá va super giro del señor Benjamín Calderón para legalizar las apuestas si pierde o gana nos vamos y volvemos la próxima semana si nuestro señor Jesucristo así nos lo permite a ti te gusta mucho carola el son de altura con sabrosura bailar en lo a sola conmigo a prisa que de pasito cuando lo bailas con tu chiquito contenta a ti no